En el paquete fiscal que se elevó a la legislatura para su tratamiento se contempló un incremento en estas bonificaciones con respecto al 2022 en un 10% para aquellos contribuyentes que opten por realizar el pago anual la bonificación va a ser de un 50% sin importar el valor del vehículo o el inmueble sin distinción de esto y en cuanto a aquellos que opten por el pago bimestral será de un 35% o 20% de acuerdo al valor del inmueble o el automotor en este caso para acceder a las bonificaciones recordemos que no tienen que tener deuda o la misma se debe encontrar regularizada antes del 31 de diciembre del 2022 También habrá novedades en relación al sector productivo en relación a los ingresos brutos Sí, en cuanto a ingresos brutos la bonificación va a seguir siendo del 30% siempre que tengan buen cumplimiento y que estén al día o la deuda regularizada seguiremos con las exenciones, aquellos sectores productivos, de tecnología, de conocimiento y con alícuota cero, aquellos sectores de producción relacionados con la producción primaria ganadería, cultivos, etc. Todas estas medidas acompañando lo que significa el incremento de la inflación Exactamente, todas estas medidas fueron tomadas tratando de atenuar el impacto fiscal en este contexto inflacionario en donde a octubre que es cuando nosotros empezamos a trabajar y elevamos este proyecto, teníamos una inflación acumulada del 83% y de un 93% interanual por eso es que hemos también realizado topes en los impuestos para que ninguno de estos impuestos supere la inflación En el caso de automotor vamos a trabajar con tres topes de acuerdo al valor del vehículo un 60, un 75 y un 90 con respecto al impuesto determinado en el año anterior Un 60 de tope para aquellos vehículos cuyo valor sea de 5 millones o inferior que representa el 85% del parque automotor de la provincia Un 75% para aquellos vehículos que tengan un valor entre 5 millones y 8 millones 300 mil lo cual representa un 10% del parque automotor de la provincia y hasta un 90 de tope para aquellos vehículos que superen los 8 millones 300 mil que representa un 5% del parque automotor de la provincia En el caso inmobiliario, para aquellos contribuyentes cumplidores el tope va a ser de un 62% del impuesto con respecto al determinado del año pasado y de un 82% a aquellos que se encuentren con deuda